¡Ay! ¡Pero si está todo preciosísimo! Y el escenario de la Casa de la Cultura de la Rueda de Ángel está... ¡Pero el escenario está de fondo de mar! ¡Y cuántas personas han apuntado a este año! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Mi amiga hermoseta! ¡Y me vivo observando! ¡Hala! ¡Y ahora lo que tiene el matrimonio! ¡Sí, me encanta! ¡Y también viene Lula Zamora! ¡Oh! ¿Qué día va a ser el paratón? El paratón de cuentos es el 28 de mayo en la Casa de la Cultura de Arroyo de Ángel. Desde las 12 de la mañana hasta... ¡Las 12 de la noche! Oye, no hay muchas personas inscritas, todavía hay plazas. ¿A qué espera estar apuntante? ¡Es muy importante! Tenéis que traer las historias, los cuentos memorizados. ¡No se pueden leer! ¡Y tienen que durar máximo tres minutos! ¡Ay, qué emoción tengo! ¡Ay, qué emocionadísima esto! ¡Feliz Vila! ¡Creo que está subiendo la marea! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!